Toda esa figura es Orión. En la mitología se dice que Orión es un gigante cazador tan grande que si caminara sobre el mar, el agua le llegaría recién a los hombros. Era muy ambicioso en la cacería, él quería cazar todo lo posible. Los dos perros siempre lo acompañaban, por eso está junto a él. Y hay dos consolaciones que representan dos animales importantes en cacería, una liebre y un toro. La liebre está al pie de Orión, que es esta parte de la liebre. De Orión hacia la izquierda tenemos otra estrella roja, esa es Aldebarán, que es el oso del toro. Esta parte serían los cuernos del toro y está cerca de Orión. Vuelvo a Orión. De las tres maridas hacia arriba hay como tres estrellitas muy chiquititas, nos llegan a ver percibir. En realidad es una nebulosa. ¿Quién quiere decir eso? Que están naciendo estrellas. Es polvo y gas que están moviéndose y todavía no se formaron. Y ahí en la representación de Orión figura como una espada. Esa espada sería la nebulosa de Orión. Tenemos también, que nos acompañan, estrellas, la luna y un planeta. Y lo confundieron con una estrella. No sé si lo llegan a ver, lo tengo de este lado, de frente mío, allá. Muy bien. Me gustaría que se fijen qué diferencia hay entre esa luz roja y la luz roja de Aldebarán o el de Bethesda. Una se mueve y la otra no. Bien, me gustó eso. Una se mueve y la otra no. ¿Qué más? Es más grande. ¿Qué más? El avión no lo mira. Las estrellas, fíjense en las estrellas, y sobre todo en Axta, que ven muy clarito que es bastante cerca. Las estrellas titilan, hacen esto, como que prenden y apagan. ¿Sí? Las estrellas titilan. En cambio, el planeta no. El planeta emite la luz del Sol. Entonces la luz es diferente. La vemos más grande porque está también mucho más cerca que cualquier otra estrella. Y Marte también lo representaban los griegos y los romanos como el dios de la guerra. Por eso el color rojizo lo nombraban como el dios de la guerra. Y los antiguos también, como el planeta era diferente a las estrellas porque se movían, todo lo que se mueve en el cielo eran dioses, lo representaban en los días de la semana. Para ello, todo lo que se movía tenía una función esencial, una particularidad esencial. Entonces, por ejemplo, el lunes. ¿Qué se me gustaría? La luna. La luna para ellos era un planeta, aunque para nosotros ya sabemos que no es el planeta, para el mundo es un planeta. Y la luna era un planeta. Lunes. Lunes. Marte. Marte. Vierna. Vierno. Viernes. Vierna. Vierno. Marte. Marte. Día del todo es tarde, sí. Después se conformó el Día del Señor, ¿qué explico? Entonces, los siete días de la semana representan todos los datos que veían de la antigüedad y se movían. Por ejemplo, nosotros formalizamos, el Orión, tenemos siempre esta figura, ¿no? Modifica, va a girar, va a mover el presente manteniendo esta figura. En cambio, Marte, va a tener diferentes movimientos, va a salir de este horario. Entonces, esta particularidad es lo que veían las antigüedades. La antigüedad tiene límite de tiempo, así que los invito abajo abajo del corteo. Hay un libro que suele dejar el mail, si quieren hacer más preguntas, dejar su comentario. Y, bueno, muchas gracias. ¡Gracias!